En conferencia de prensa, Lucio Cuauhtémoc Mendoza Amaro informó que desde el pasado 29 de septiembre los 58 planteles estatales del CECID han parado clases, esto derivado a la falta de pago de la quincena número 18, por lo que al día de hoy continúan manifestándose a las afueras de la dirección general. Por tal situación, son 600 los agremiados afectados, por lo que han solicitado al gobernador del estado David Monreal se realice el pago de inmediato. Hay más de 600 familias en el CECID y CEMSAT que no han recibido su salario, que tienen deudas como cualquier ciudadano. Además informaron que como respuesta por parte de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado se les notificó que no cuentan con el recurso presupuestado para solventar la nómina, que equivale a 75 millones de pesos, motivo por el cual el compromiso del pago sigue pendiente, así como bono de superación académica y el retroactivo del incremento salarial 2021. Además temen que en lo que corresponde del aguinaldo, también este, este de por medio. Lo que ya se avecina que es el aguinaldo, ¿por qué el aguinaldo? Porque mes con mes la federación ha enviado ese recurso y ahorita ni ese recurso del aguinaldo lo tienen en las arcas de gobierno del estado. Lucio Mendoza detalló que para este 2021 se etiquetaron 77 millones de pesos del presupuesto estatal, lo que representa solo el 30% de las necesidades económicas del subsistema. Además expresó que a la fecha el gobierno federal ha cumplido con la Administración de Recursos Mensuales, que es un presupuesto anual de 184 millones de pesos y que el gobierno estatal no ha cubierto la parte que le corresponde. Con imágenes de Luis Ángel González, informo para Meganoticias, Cintia Rocha.